Bien, es un gusto tener a Edgar Andrade, es uno de los mejores exponentes de México en Cata y hoy en día es el entrenador de Cata de la Federación Mexicana de Karate a nivel nacional. Pues, ¿a qué obedecemos vuestra visita, querido hermano y amigo y maestro? Sí, pues primeramente darle muchas gracias a la hospitalidad que ha tenido la Asociación Estatal de Karate a través del presidente de su asociación, Sensei Hansel Tepal, de la Ciudad de México, que bueno, haciéndome una cordial invitación para ver los temas de los seminarios de karate en el tema ahora de Ohandai, que son katas que han estado incluyendo en el estado de la Federación Mundial de Karate y bueno, que ya Japón lo está empezando a hacer a través de Kiyuna en unas modalidades de las katas de Rue Riu. Sí, platícanos qué característica tiene esta kata que hoy en día se está compitiendo a nivel mundial. Sí, bueno, la kata Rue Riu es una kata que viene, está dentro de las katas oficiales y las características son las propias que tiene este estilo, que están conformadas entre ataque y defensa simultáneo. Es una técnica donde la kata y el combate se pueden unificar y bueno, que han sido katas que han prevalecido por mucho tiempo y que ahora se han expuesto ahora en los tatamis de la Federación Mundial de Karate. Muy bien, de alguna manera tenemos que estarnos actualizando de manera permanente rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde va a tener su debut el Karate 2. Sí, tenemos la fortuna de que yo estoy entrenando, soy alumno directo del maestro Tomochiro Arachiro, que él es un alumno directo del maestro Kenko Nakaima y bueno, tenemos la fortuna de estar preparándonos y bueno, en el tema de las katas, la controversia y bueno, el ánimo yo siempre de estarles comentando que es importante la actualización y sobre todo porque el aprender yo del maestro es precisamente para poder vaciar el conocimiento ante la gente de México. Y bueno, darles un puerto al saludo a todos los maestros de la Ciudad de México, de cualquier estilo que practiquen, que todos los estilos son hermosos, pero ahorita tenemos un punto muy importante en el que sí tenemos que poner atención todos los maestros de todos los estilos y es el tema de la competencia de la Federación. Y ante esos ojos tenemos que tener la obligación, la obligación de estar actualizados precisamente para darles las armas a nuestros niños, digo niños porque así todos los alumnos de Karate forman parte esencial de nuestras vidas como maestros y tenemos que estar siempre pensando en ellos para que ellos tengan las mejores herramientas para poder participar dentro de los tatamis. Independientemente de Juegos Olímpicos, de todas maneras seguimos un trabajo a nivel mundial a través de la Federación Mundial de Karate. Tenemos que seguir desarrollando nuestros sistemas, tanto Kata como Kumite, sin importar si vamos a tener debut y despedida en Tokio 2020. Así es, bueno, ya ahora sí que todos los resultados que se vienen a dar dentro de los calendarios se van a dar de acuerdo al trabajo que estemos desarrollando todos. La pasión es lo que no debe de terminar, la tradición nunca se va a acabar, haya Juegos o no haya Juegos Olímpicos, la pasión nunca termina dentro de Karate. Karate si algo tiene es que es un deporte tan bello, tan ejemplar, que muchos directivos dentro de gobiernos, dentro de padres de familias, dentro de una comunidad siempre prevalecerá. El que tengamos Juegos Olímpicos o tengamos eventos no menoriza nuestro arte. Nuestro arte va a ser siempre y por siempre va a ser grande, porque nosotros formamos valores, formamos atletas, cambiamos vidas y eso es lo que nos engrandece. Y bueno, yo estoy muy feliz por ser parte de esta gran familia. Un breve mensaje para que nos sigan en YouTube a través de mi canal Alfredo Ponce Reyes. Quiero por favor invitarlos a que sigan este canal de YouTube, ya que siempre las mejores transmisiones, preocupado siempre el maestro, de que estén las personalidades adecuadas, indicadas, precisamente para que les llegue la información, ya sea a través de información acerca del Karate en México o a nivel mundial, o a su vez manifestando siempre los mejores exponentes dentro del Karate. Los invito a todos a que sigan el canal y bueno, echarle muchas ganas.